Hola, ¿qué tal? Nos hemos quedado aquí los perdedores, ¿no? De las camisetas, falta un montón de gente. Bueno, no nos vamos a esperar porque van a estar aproximadamente hasta las 5 de la tarde recogiendo camisetas y, bueno, nada, que se vayan incorporando. Yo soy Sergio de los Santos, él es Dani Cachaquil. Trabajamos en Ilem Paz ahora mismo. Yo antes también formaba parte de lo que ha contado Bernardo sobre Ispasec y virus total. Yo viví la parte esa de vino y rosa desde el 2006 hasta el año pasado. Puedo certificar que todo lo que dice es cierto, incluso del señor Cangrejo. Y, bueno, ha mostrado con bastante realidad lo que vino pasando. Y Dani hacía cosas antes, ¿no? Hace FTFs y los gana y eso, ¿vale? Bueno, nuestra charla, yo le escribí a Raimundo, le dije que no iba a aportar nada, que la charla es bastante simple y que no tiene, y que es de primero de exploiting, que si esa valía. Y dijo que sí, que pa'lante. Y digo, pero de verdad que es muy mala. No, pa'lante, pa'lante. Y digo, bueno, pues nada, no me da tiempo a preparar otra cosa, así que hemos hecho lo que hemos podido, ¿verdad? En el tiempo que hemos tenido. Va a hablar sobre, en verdad se llama el proceso de infección de un malware a cámara lenta. El título es mentira, me hemos engañado. En realidad es un poco de defensa contra el malware. Vamos a verlo un poquito a bajo nivel. No el malware, sino vulnerabilidades y explotaciones, como eluden las protecciones que ofrece Windows. Y, bueno, voy a empezar a hablar yo y luego le paso el relevo a Dani. Haremos un par de demos que probablemente no funcionen. Y, bueno, lo típico. A mí me gusta empezar por definir qué es el malware al nivel abstracto. Cualquier código que te hace algo chungo en el sistema. Voy a desdecir un poco al gelucho, también después un poco más tarde, sobre el malware y demás. Espero que no te lo tomes mal. Y definir el malware para mí es bastante más complejo que troyanos y antivirus y demás. Porque, bueno, ahora mismo hay amenazas que se mueven una línea un poco gris sobre el malware, el malware, sobre todo en los teléfonos. Que no saben muy bien cómo definirlas, pero que no deja de ser una molestia para el usuario. Para mí eso sería siempre malware. Se apela muchísimo al sentido común. Yo creo que está bastante endiosado el tema del sentido común. Si tú le dices a mi padre qué es el sentido común a la hora de enfrentarse a la seguridad en la red, pues la verdad que para él era bastante lógico que cuando le enviaran un zip le pedían una contraseña y para más seguridad la contraseña se la tenían que enviar al móvil. Por tanto, tenía que meter su móvil en una página web. Para él era totalmente sentido común. Porque un amigo le había enviado una foto con tetas. Entonces, la historia lamentablemente es cierta. Entonces, él pensó que si este amigo controla un poco de seguridad y demás, le ha enviado un zip con contraseña, para más seguridad se la envían al móvil. Porque yo le había dicho algo de que los bancos te iban a enviar también al móvil las contraseñas. Y dijo, perfecto, me viene muy bien. Me piden el móvil, yo meto al móvil, me piden un PIN que yo tengo que dar. Y dijo, qué seguro es esto, ¿no? Y mi padre envió el PIN para confirmar el sistema de suscripción a mensajes premium, ¿vale? Que luego el hombre con vergüencilla me dijo, es que me están llegando unas cosas del horóscopo y tal. No te quería decir nada. Digo, papá, ¿cuánto llevas con esto? Unos días solo, hijo, unos días. Venga, seis eurazos y venga, para adelante. Pero funciona así. Era totalmente sentido común hacer una operación de ese tipo para conseguir una contraseña. O sea, la ingeniería social, no pensemos que somos todos imbéciles y que caemos en la parte de la estafa al nigeriano cuando en realidad hay otras ingenierías sociales bastante más interesantes que puede caer cualquiera realmente. Y sobre todo, cuando hay una vulnerabilidad por medio que ni sentido común ni hostias. Ahora lo veremos. Como decía Bernardo, cuando yo trabajé para Ispasé, hacía la parte esta de Intego, que teníamos trojanizados 3.500 ordenadores. Y hacía parte de una encuesta a los usuarios. Siempre decían que las medidas de seguridad más importantes, esto era la encuesta, era tener el antivirus, también está bastante endiosado la herramienta, precaución al ejecutar programas, lo que yo llamaría el sentido común, que para mí no tiene ningún valor, no todo es darle doble kick, poca gente hace eso. Entonces, el cortafogos activo, el sistema operativo actualizado, no descargar de redes P2P, esto no lo entiendo muy bien, y usuarios con permisos limitados. De todas estas medidas, en realidad, para mí son las menos importantes. Hay otras muchas que vamos a ver. Lo que pasa en seguridad es básicamente esto, una y otra vez vuelve a caer, pero bueno, el hombre lo intenta. Y damos bastante vuelta con el tema del sentido común y el antivirus y tú eres el tu mejor antivirus y demás. Es un mensaje que me parece correcto, pero que da de nuevo una falsa sensación de seguridad. ¿Vale? No todo es el antivirus. De hecho, el antivirus es la última defensa en una larga cadena que vamos a ver ahora. Vamos a hacer… El antivirus sería una cosa parecida a esta y lo que es necesario, y creo que no se hace, es construir unos pequeños muros, ¿no?, ahí alrededor y luego ya veremos qué pasa, qué no pasa. Pero esto es lo único que estamos aplicando. Y luego le decimos, no, bueno, y esto le damos una capita de sentido común y aquí nos queda divino. Bueno, no. Realmente hay… Que también, ¿no?, pero que hay que aportar otras soluciones. Por ejemplo, lo del cortafuegos. Todo el mundo tiene cortafuegos. Desde 2004, literalmente, todo el mundo que usa Windows tiene cortafuegos activos, el entrante. Es más, desde mucho antes, ya se comenzaron las conexiones por… No por modem, sino por router. Todo el mundo ya tenía un cortafuego. Entonces, ¿alguien ha notado que haya mejorado la seguridad del universo en general, gracias al cortafuego? La verdad es que no. De hecho, ha empeorado bastante. Es tan simple como establecer conexiones hacia afuera. Cortafuegos sí, pero el de hacia afuera. ¿Cuántos tienen activos el cortafuego o tenéis activos el cortafuego hacia afuera? Pues yo no hago lo de levantar la mano porque me parece una tontería. Pero muy pocos, probablemente. Sin embargo, desde Windows Vista tenéis un cortafuego hacia afuera estupendo en Windows XP, en Windows Vista, a partir de Windows Vista, que casi nadie usa. Os recomiendo wf.msc, ponerlo en la línea de comando, que llevaría una sorpresa. El cortafuego solo te protege, el de Windows ahora mismo, de tu compi de piso de la Wi-Fi, que se meta en tu red por la red interna, pero por lo demás del malware se la pela bastante. Eso, si no tenéis el de salida, pues la entrada es que tampoco sea muy complejo. Pero vuelvo al tema de Inteko, insisto en que teníamos trojanizado 3.500 ordenadores y la línea de arriba era la realidad que nos indicaba ese agentito que estaba en el sistema y comprobaba contra virus total casi todos los archivos del sistema. La percepción de los usuarios a través de una encuesta era que el 20% sí, algo me pasa en el ordenador. La realidad era que el 48.9 sí que realmente tenía algún tipo de hardware o malware. Ni siquiera se daban cuenta. Había un gap ahí importante de personas que ni siquiera se daban cuenta de si el ordenador estaba en trojanizado o no. Había casi aprendido a convivir con herramientas, con pop-ups, con que le roben las contraseñas y tal. Pero habían aprendido a convivir con eso. Cuando yo hablo, cuando yo le digo, y es un ejercicio que me gustaría que compartierais con la gente que creéis que puede tener problemas de seguridad, preguntarle qué es el sentido común en ese aspecto. ¿Qué exactamente se entiende por qué es el sentido común? Si se entiende cosas como lo del billete ese de Bill Gates, que lo ha sacado antes Angelucho, eso para mí es un insulto a la inteligencia de la gente. Hay otras cosas que serían mucho más complicadas de entender y que el sentido común no funciona de la forma que puede funcionar la mente de alguna persona que se dedique a esto. Por ejemplo, lo que he comentado de la contraseña a través del móvil. Y pongo un ejemplo gráfico que me gusta mucho, que es el sentido común, te diría que este niño está en peligro porque alguien va a abrir la puerta y se puede pegar un hostiazo importante. ¿Vale? Eso es lo que dice el sentido común. La realidad es que la amenaza le viene por otro lado. ¿Vale? ¿Quién lo hubiera dicho, no? Y esto es lo que está ocurriendo. Vamos a ver cómo viene la amenaza y no tenemos ni idea. Yo me quedo un rato viéndolo siempre porque hay una maldad intrínseca que te satisface ver al niño cayendo. Bueno, no todo es esta tontada que tú dices, no, es que has caído en la lotería. No, no estamos hablando de una estafa del tipo, me has estafado un dinero. Bueno, estamos hablando de otro tipo de sentido común que no aplica, simplemente no aplica, sobre todo con las vulnerabilidades. ¿Por qué las vulnerabilidades y el malware normalmente tienen este ciclo de vida? Que a mí me gusta dividirlo en ciclo de vida para ver en qué punto podemos aplicar qué medidas de seguridad. Aproximadamente el antivirus estaría como por ahí abajo y tenemos todo un ciclo de vida a los que aplicar ciertas contramedidas. El nacimiento para mí del malware es estar informado sobre qué está ocurriendo y qué tipo de estafas están aplicando. Recuerdo una del banco de un troyano que le hacía un poquito de ingeniería social al usuario del banco, diciéndole que iba a haber un entrenamiento porque estaban aplicando temas de móvil y iba a hacer una transferencia de mentira. Y necesitaba descargar una cosa y poner un código, que todo era mentira y que era una prueba. La transferencia la estaba haciendo en realidad hacia un mulero. Pero todo pintaba bastante bien, era muy, muy creíble. Entonces, si tú no sabes que eso existe, tienes más probabilidades de que te la cuelen si te ocurre. Si se inyecta en el navegador ese tipo de troyano. Hay un momento clave después del nacimiento y de estar informado, que es la ejecución, que es el problema número uno. Antes se llamaban virus porque necesitan un sistema en el que vivir y para un programa vivir es ejecutarse. Mientras no se ejecute es un archivo. Cuando es un proceso es cuando tenemos un problema. Y es la ejecución contra lo que hay que luchar. Después, todo malware hoy en día no existe nada que sea stand-alone, que tú puedas decir esto funciona solo, necesita de conectividad y de internet y ahí es una vía que podemos atajar con los cortafuegos. Después necesitará elevar privilegios o no. Cada vez, si tenéis en cuenta el éxito que ha tenido el virus de la policía, este que te secuestraba, una de las claves por las que ocurrió el virus de la policía es porque no necesita muchos privilegios. Entonces, ya empezaba a haber Windows Vista o Windows 7, no podía escribir en System32 o rusquitear el sistema hasta el fondo. Entonces, empecé a decir, bueno, si no puedo hacerme con el sistema, me hago con lo que te importa, con los archivos y con el uso del sistema, que eso no es de ser privilegio, y no necesitaban ni siquiera elevar. Luego, la infección en sí, que es lo que yo llamo el payload que puede tener el malware, esa también podemos luchar con los antivirus, ahí sí que podría entrar un antivirus. Y luego, la persistencia, cómo quedan en el sistema, si un troya no necesita vivir, necesita vivir mucho tiempo en el ordenador, sobre todo si te va a robar del banco, tiene que esperar a que tú hagas un login. Así que la persistencia es un punto sobre el que también puedes luchar. Si yo me infecto, pero evito que se quede en la ruta de inicio del ordenador, cuando reinicie no va a estar ahí. Es una forma de eliminarlo. Sobre todo estos puntos, hay varias contramedidas en cada punto que podemos aplicar. Hay dos formas de llegar a ejecución. Con las vulnerabilidades, como hemos dicho, que no aplica al sentido común, y con que el usuario lo ejecute abiertamente, haciéndolo doble clic. Aún así, para mí el sentido común no es decir, hombre, es que joder, businesspinaked.exe, es que te lo mereces, ¿no? Si te infectas. Para mí eso no es el sentido común. Para mí el sentido común ante cualquier ejecutable sería seguir una serie de pasos fundamentales, que es comprobar la firma criptográfica del ejecutable, enviarlo a VirusTotal, lanzarlo en una máquina virtual con unas ambos, por ejemplo, comprobar que los hashes no han sido por ahí usados en Google, etc. Eso, claro, tardaría dos o tres minutos por cada archivo que te bajas o vas a lanzar, poder estar medio seguro de que no es chungo. ¿Quién tiene dos o tres minutos hoy en día? Entonces, para mí eso es aplicar el sentido común. No es la forma tradicional de hacerlo, pero es lo que yo intento hacer cada vez que lanzo o ejecuto algo con doble clic en el sistema. Hay una cosa que es botón derecho, firmas digitales, que te arrogaría muchos problemas. O, por ejemplo, y aquí, comprobar la parte de… Nunca pensé que llegaríamos a esto, que me sujetara el micrófono. Hay una parte que podemos hacer aquí, por ejemplo, ¿dónde nos conectamos? También sería muy lógico que cada vez que te conectas comprobaras el certificado, cosa que muy poca gente hace. Hay consejos estúpidos como el sentido común, HTTPS, verde y tal, está muy guay. Bueno, pero bueno, en verdad es bastante fácil engañar o relativamente sencillo. Oh, oh, ya tengo el problema del clic. Un momento. Se puede ahí, ¿no? Se ve que los certificados están generados por mí y demás. Evidentemente he tenido que instalar certificado RAID. Pero, bueno, no solo basta con el sentido común de comprobar si esto está en verde o no. De hecho, ahí… No se ve. Afecto un twitching, ¿no? Que no he… He ripeado la página. Las vulnerabilidades más peligrosas, hay muchos tipos, pero las vulnerabilidades más peligrosas son las que permiten precisamente la ejecución, que es nuestro enemigo natural. Y entre ellas la más complicada es la de desbordamiento y ejecución de código. Eso se manifiesta a través de exploits. Entonces, a mí que me digan qué sentido común aplica cuando estás tú en una página navegando, no necesariamente porno, y de repente te aparece el… Me consta que estaba a través de publicidad en una página de ganchillo. Me consta, porque era real, luego miré los logs y era cierto, estaba navegando por ganchillo, lo del porno fue después, como os digo antes, y le saltó a través de una buena vida en Java el problema del virus de la policía. ¿Qué sentido común aplica? O sea, ¿dejas de navegar por las páginas de ganchillo? Es bastante sutil ese tema del sentido común. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo funcionan las vulnerabilidades que permiten la ejecución, que es nuestro enemigo natural en ese ciclo de la vida del malware. Si conseguimos cancelar el proceso en el momento de la ejecución, pues nos ahorramos el resto. Y si llegamos al resto, pues vamos a intentar mitigarlo. Eso es lo que vamos a explicar un poco así, más o menos, durante los próximos 30 minutos que quedan. Le voy a pasar a Dani el testigo para que explique un poco el resbordamiento de buffer y luego hacemos una pequeña pregunta. Bueno, eso también lo que os comentaba mi compañero Sergio, es que, claro, tú te pasas una ejecutable, le das doble clic y te lo comes, pues vale, ahí no hay mucho que hacer, porque al final el ejecutable son instrucciones y básicamente lo que va a hacer es lo que haya programado la persona. Con buenas o malas intenciones, ahí no tenemos mucho que rascar. Entonces, lo que van a hacer la mayoría de exploits de malware es aprovechar alguna debilidad de algún programa, de algún formato de fichero o de cualquier servicio que tengamos, intentar aprovechar esa debilidad que tuviera ese programa y luego ejecutar un código que nosotros le introduzcan. Entonces, para que entendamos un poco cómo funciona esto, a nivel interno, pues si tenemos ahí un par de variables declaradas, como podría ser una cadena de 10 caracteres y un par de 3 valores de 2 bytes, pues esto al final, memoria, lo que hace es reservarse normalmente de forma contigua, ya el compilador se encarga de generarnos todo esto y vemos que en la primera parte hay un texto, que ahí terminaría la cadena en el barra 0 que lo hemos puesto así para simular, por ejemplo, un terminador de cadena en C y luego tres posibles valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo introduzo una cadena más larga de lo que tengo reservado? Es decir, si pongo una cadena de más de 10 caracteres, lo que vamos a hacer es machacar las direcciones que tenemos contiguas. Entonces, esos valores que teníamos ahí, que se supone que a lo mejor el usuario no tenía opción de modificarlos, gracias a esa vulnerabilidad es capaz de modificar un valor que esté, en este caso el v1 y el v2, puede poner en lo que considera ahí oportuno. Eso sería, digamos, la base de todas las vulnerabilidades que vengan de ejecución de código y explotamiento de pilas, HIP, etc. Entonces, todo esto va evolucionando. Al final, para que veamos a nivel interno, en la arquitectura de x86 la CPU tiene una serie de registros, tenemos el EAX, el EBX, el EBX, cada uno normalmente tiene un propósito general que luego se utiliza según las instrucciones de una forma de otra, pero uno de los más interesantes sería el puntero de la siguiente instrucción. Si nosotros logramos controlar ese puntero, podemos decirle, en vez de seguir la instrucción tal, vete a otra y ahí es donde tendremos nuestro código. Entonces, ese código, si ahí logramos inyectar algo que sea malicioso, pues veremos que vamos a poder tomar el control de la máquina. Esto normalmente, los programas utilizan una pila de ejecución en la cual el puntero, el EBP, que sería la base de ese puntero, el SP sería la dirección tope de la pila. Vemos que aquí, por ejemplo, sería una función con tres parámetros, sería el P3, P2, P1, todo ello se va apilando desde las direcciones más altas de memoria hacia las más bajas. Es decir, la pila funciona al revés. Y a la hora de sacar los valores, pues iríamos también desde arriba hacia abajo. ¿Cómo funciona? Cuando hacemos otra llamada desde ese proceso, desde esa función a otra, lo que se hace es mover esos punteros, la pila sigue incrementando lo que sería para, o sea, reservaríamos el espacio para las variables locales de esa función y ahí quedaría almacenada. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos, como hemos dicho, la pila va en dirección ascendente, pero cuando hacemos una copia de algún buffer o lo que sea, va justo al revés. La memoria va reservándose desde los espacios menores hasta los superiores. Entonces, si tenemos el control de una variable local que no esté controlada ese límite, lo que podemos hacer es escribir, escribir, escribir y machacar lo que teníamos debajo. En nuestro caso, el AIP, que sería la instrucción pointer, donde iría la siguiente instrucción, si eso logramos modificarlo, es posible que podamos apuntar esa dirección de memoria hacia otro sitio. Estos gráficos, bueno, los hemos extraído de la Wikipedia, porque al final es lo que... Me la traigo tú. Esa parte no la he hecho. Bueno, pues viene a ser lo mismo que representamos. Ahí tendríamos un buffer de 12 caracteres, vemos como la pila va desde abajo hacia arriba, como iría creciendo, y la memoria se escribe de arriba hacia abajo. Entonces, este sería el comportamiento normal que esperaba el que había programado esto, que es que alguien reserva ahí 12 caracteres, pues si me pone 5 más el terminado de cadena o lo que sea, pues se va escribiendo ahí y no pasa nada. Pero, ¿qué es lo que pasa si en vez de poner esa cadena pone algo bastante más largo? En este caso, típico poner las A en mayúsculas en tema de exploiting, que hemos machacado todo lo que había antes. Si vemos aquí que estaba el puntero almacenado en la parte verde y la dirección de retorno en la roja, ahí ya no tenemos esos valores de memoria. Lo que vamos a conseguir con esto es que si podemos saber dónde estaba ese puntero hacia nuestra primera parte donde empieza nuestra SA, si sobrescribimos esa dirección por otra, lo que vamos a permitir es que cuando llegue el programa ahí, salga de esa función, dirá, vale, ¿cuál es la dirección de retorno? Esta. Y sin embargo no va a ir a la función donde estaba originalmente, sino que va a apuntar a nuestra pila, a la primera parte. Esto, bueno, en realidad se suele utilizar buscando ya instrucciones a algún punto conocido, buscando un salto hacia SP directamente, en vez de poner, porque normalmente no vamos a saber cuál es la dirección de memoria que nos va a tocar en ese caso, porque la pila es dinámica, se va reservando a medida que se va utilizando. Y esto sería en esencia lo que sería el stack buffer overflow. El buffer overflow es casi, digamos, la madre de todos los exploits. Y ahora Sergio os va a hacer una demo para que veáis cómo funciona esto, paso a paso. ¿Por qué? Vale, como tengo un amigo allí en Málaga que dice, no lo digo, lo hago, vamos a hacer un pequeño buffer de estos overtones. Hay una pequeña aplicación que es el pequeño código que he mostrado antes, que simplemente muestra los caracteres en pantalla, ¿no? Los copia a una variable y los muestra. Hay un momento en el que peta. ¿Qué significa que peta? Bueno, pues que peta, todos sabemos lo que significa. Entonces, nos ha pasado, ¿no? Entonces, petar, tú puedes enviarle los errores sobre el programa a Windows, que le van a hacer muchísimo caso, o… No, en verdad, una vez descubrieron algo así, no es coño. Y o puedes no enviarlo. Pero lo importante es que peta. Y cuando peta es susceptible de haber algún tipo de problema de desbordamiento. En concreto, cuando ves aquí esto, alguien que cree los exploits, verá algo más así, pues empieza a chorrear. Cuando ve un 41. ¿Qué significa? Pues que puedo machacar alguna zona de memoria que me interese con las AES, las AES mayúsculas en código C. Si vamos poquito a poco ejecutando ese programa, podemos ver un momento en el que… Me parece que es este. Vamos probando poco a poco. Y si le pasamos esta… Justo estos parámetros, tenemos el 42 que es la B, ¿vale? Podemos ajustar el momento concreto en el que podemos machacar un registro de memoria. Si ejecutamos esto a cámara lenta, yo ya tengo puesto un breakpoint aquí. Podemos ir muy poquito a poco viendo cómo funciona la pila. Para que no conozca el Oli, simplemente estas son las instrucciones, esta es la memoria, esto lo registro. Y esta es la pila de datos, que no debería ser de instrucciones, pero que… O sea, solo es de datos. Y aquí es donde vamos a ver las variables. Si yo avanzo, le doy al play hasta el siguiente breakpoint que tengo aquí, vamos a la función vulnerable, que está aquí, el string copy, que está dentro de una DLL. Nos metemos en ella, con el 7. Y ahora vamos a ver la pila, que es todo lo que ha comentado Kachaki así de forma muy aburría. Vamos a verlo de forma chula, que en verdad aquí vamos a ver la zona de retorno y cómo las variables, esta, va a ir aplicándose la pila, creciendo hacia abajo y machacando el valor de retorno que nos interesa. Si veis, va a empezar aquí, yo voy poquito a poco, veis que aquí empieza a machacar la pila hasta que machaca más de lo que debería. Esto es lo que yo llamo un poco la mierda chorreando, porque, bueno, las AES no son muy peligrosas, pero si yo te meto ahí código… Hasta que machaque y veremos que el volante, el volante que es este, 77C160D9, que coincide con la dirección de la instrucción que estamos ejecutando, este tiene el volante, el EIP, es lo importante machacarlo. Hay unos momentos en los que el ESP, que está por aquí, va a pasar al EIP y ya tomo el volante yo de la ejecución. El momento debe estar más o menos, pues, cuando aparezca el 42, que es la B. Si yo consigo cuadrarlo en la pila… Veis que ya he machacado por aquí algún return que había, sigo copiando la variable… Estos son, insisto, la pila de datos, no debería haber instrucciones. ¡Ey! La he cuadrado, las ves. Ahí pone un return. Este return hay momento en el que en esta instrucción le va a decir, oye, pásame el valor de ESP, el valor de retorno me lo pasas a EIP y EIP llegará al 4242. Debe estar ahí en el return justo. Ahí, ¿vale? El EIP, ya tengo el volante. Puedo cuadrar perfectamente qué quiero, qué dirección siguiente sea la instrucción. Vale, siguiente paso. Si yo toda esta mierda chorreante la convierto en instrucciones y le digo que empiece aquí a ejecutarse, pues, tendré la posibilidad de ejecutar cualquier cosa. Ya está ahí nuestro enemigo. Ocurre que esto no se puede hacer así exactamente, sino que tú tienes que ir a una zona de memoria, al Jump SP, para saltar a otro sitio y volver aquí. Bueno, esas son historias en las que no voy a entrar. Pero, en teoría, tú podrías empezar por aquí la ejecución de las instrucciones con las que has machacado la pila. Esta zona es la que se conoce como el shellcode. ¿Vale? Bueno, visto esto a cámara lenta, yo lo que digo, vale, si yo le meto aquí en vez de AES, un shellcode y aquí una dirección concreta donde están las Bs, yo creo que podría llegar a ejecutar código. Como le tengo que meter shellcode, que es un poco, un código un poco raro, pues voy a valerme de Python para pasarle al programa este shellcode, ¿no? que está... aquí veremos una dirección que es donde está el Jump SP y aquí este shellcode que va a lanzar la calculadora. Prepara el parámetro y se lo pasa al programa. Como yo todo eso, no sé... o sea, lo voy a hacer desde aquí... ¿Ves? Lanza la calculadora. Le he pasado al programa esta cadena, como no sé escribirla, reto a cualquiera que escriba esto en el CMD, pues me lo valgo de Python y en verdad consigo que después de la ejecución de lo que sería el propio programa, lance la calculadora. Es más, si le cambio aquí el... y le digo que lance un... un CMD, debería lanzar un CMD diferente cuando lance el... ¿Ves? Ha lanzado otro CMD. Ya tenemos el exploit funcionando. ¿Errores que se han cometido aquí? Pues primero, la pila he dicho que es de datos, no debería ejecutar. No debería ejecutar absolutamente nada, no debería ejecutar instrucciones. Y me he valido de unas direcciones de memoria fijas. Estas direcciones están aquí y en Windows XP son fijas. Siempre son las mismas. Esto es lo que me va a permitir que el exploit funcione todo el rato, en todas las máquinas. Así que tenemos dos contramedidas contra el exploiting básico, que es el DEP, que significa haz que esta zona de datos, que debería solo guardar datos, no guarde instrucciones, y el SLR, que significa estas direcciones base convierten en las diferentes cada vez que reinicie la máquina. El DEP y el SLR son dos cosas que vamos a hablar ahora un momentillo, pero vienen de serie a partir de Windows Vista y a partir de Windows Vista, el SLR. El DEP ya venía de antes. Son dos contramedidas que muy pocos tenéis. El SLR sí, porque no tenéis más remedio, pero el DEP no sabemos muy bien si lo tenemos activo o no, ¿verdad? Es más, para que funcione el DEP, que significa, insisto, que esto no sea, la pila de datos no sea ejecutable, también tenéis que tener en cuenta que el programa debe decir, es sistema operativo que soporta DEP. Yo quiero que me acojas en tu paraguas de DEP. ¿Sabéis los programas que, si los programas que usáis normalmente soportan DEP o no? Bueno, se puede ver en las cabeceras del P ejecutable. Se puede ver si soporta DEP o no. Pero este tipo, o si soporta SLR, que también le decía, es sistema operativo que soporta SLR. Quiero que me aleatoricen mis DLL y mis direcciones de memoria para que nunca me carguen en el mismo sitio. Vaya a ser que me hagan un exploit de esto. ¿Sabéis si los programas que usáis, si vuestro navegador, por ejemplo, favorito, funciona con SLR y DEP y está activo y desde cuándo? Vale. Estos son los parámetros que yo considero que son válidos a la hora de evaluar una herramienta de seguridad, como es el navegador, que ahora mismo es la puerta a muchos ataques. No tanto lo de, bueno, es que me gusta más, es que es libre, es que no. Vamos a valorarlo con parámetros reales como este. Esto, si en vez de un programa que copia una cadena, pasa al navegador o a cualquier otro programa, creo que es bastante más… Este es el programita, el código tan simple como este, vulnerable. Si esto en vez de esta chorrada es un navegador o un lector PDF o cualquier cosa que interprete una entrada, pues lo tenemos bastante chungo. Y es lo que está ocurriendo constantemente y en el que no aplica el sentido común, porque esto ocurre ahí detrás que te lanzan una cosa y tú no te enteras, tú estás navegando normal. ¿Tu problema cuál ha podido ser? No estar, por ejemplo, no estar actualizado. Ha sido tu único problema. Pero ¿qué ocurre cuando se descubren vulnerabilidades y no hay parche oficial? ¿Estáis totalmente al tanto de si hay ahora mismo en, no sé, en Internet Explorer o en Firefox algún fallo de seguridad que esté o no parcheado, que exista parche oficial o no? Eso es el sentido común para mí. No le voy a pedir eso a mi padre, obviamente. Vamos a hacer la demo en la misma máquina. Por ejemplo, lo que decía, no hay que ser tampoco un crack para hacer, para intentar reventar algo. Yo me he ido a exploitDB, que es el repositorio oficial o oficioso de exploits y literalmente lo que he hecho es copiar y pegar una vulnerabilidad en Winamp, también hecha en Python, ¿vale? De 2013. Esto está totalmente copiado y pegado de la dirección de exploitDB que aparece por ahí, ¿vale? Yo no he tocado aquí absolutamente nada. Aquí te dice que tiene el payload, que te va a crear un usuario con la contraseña, con la contraseña Power, el shellcode. Y aquí vemos una serie de números raros. Y aquí vemos que es raros raros. Entonces, yo copio, pego y lanzo el exploit. Para demostrar si me crea o no ese usuario, vemos que aquí están una serie de usuarios. Si yo lanzo el exploit, me dice, para crear un usuario, pon menos p payload user. Pues bueno, no sé cuánto, menos p user. Vale, me ha creado un Winamp Inic. Vale, me ha creado este Winamp Inic. Ahora este Winamp Inic me dice ahí en las instrucciones que me vaya a la app data del usuario, aquí, y machaque el que hay. Machaco el que hay. Si puedo... No funciona el machacar. ¿Vale? Y ahora lanzo el Winamp. Si a ti te dicen, oye, te envían este Winamp.ini y dices, mira, con esta configuración, pues hombre, ya nadie usa el Winamp, ¿no? Pero bueno, con esta configuración del Winamp la música se va a escuchar mejor. O te va a descargar los discos más rápidos de no sé de qué. Pues para mí eso tiene sentido dentro de cualquier usuario. ¿Qué daño te puede hacer un .ini, no? No está ejecutando nada. De hecho, yo no he modificado, el Winamp es el de siempre. Bueno, pues cuando él lanza el Winamp, lo que ha hecho es interpretar el Winamp.ini, petar, para configurarse. Ha petado y ha ejecutado código. De hecho, si yo le doy F5, vemos que me ha creado un usuario administrador. ¿Alguien se ha enterado de algo, de lo que ha ocurrido por detrás? No. Yo simplemente he copiado un .ini. ¿Qué daño me puede hacer un .ini? ¿Entra dentro del sentido común o no? Si yo borro ese .ini y creo uno por defecto, el Winamp va a arrancar perfectamente y no va a funcionar el exploit. Y lo único que tengo que hacer es copiar y pegar. Si yo, no lo voy a hacer porque ahora lo va a hacer Dani, hiciera una cosa tan sencilla como esta, que por cierto no tiene ningún sentido porque el depth no tiene nada que ver con el rendimiento. Pero bueno, ahí están las opciones de rendimiento. Pero enciendo ejecutar datos, activar depth. Si yo aplicara esto, reinicio y vuelvo a ejecutar ese exploit, no va a funcionar. ¿Vale? Y por supuesto, si estuviera en un sistema con ASLR, que no fuera XP, pues también tendría problemas. Hemos pasado del nacimiento que decía que estaba informado, técnicas, los problemas que existen, del nuevo malware que puede surgir y cómo te infecta a la ejecución. En todas las capas decía que tenía que tener unas medidas de seguridad. Para la ejecución hablaremos un poquito luego de los anti-exploits, anti-payloads y sandbox. Ya hemos hablado del DEP y SLR para evitar los exploits. Y estas son un poco las medidas que vamos a ver. En todas ellas no moverás ni antivirus, ni cortafuegos, ni sentido común. ¿Vale? En verdad, todo esto ya lo he dicho. Lo único que puedes hacer contra las vulnerabilidades de este tipo es lo que decía, es estar actualizado. Pero estar actualizado es bastante complicado cuando, por ejemplo, suele, y en concreto Java, por ejemplo, pues es un dolor tenerlo actualizado. O lo tienes pirata y no quieres actualizarlo, o no tienes espacio, o no te enteras de que es actualizado, etcétera. ¿Vale? ¿Qué prevenciones se han hecho contra el buffer overflow? Daniel explica. Bueno, a mí también me gustaría retomar el ejemplo que habíamos visto antes. No sé si teníais claro la vulnerabilidad. Voy a pasar a la diapositiva esta. ¿Tenéis claro aquí dónde está el error? O sea, ¿por qué se produce esa vulnerabilidad y cómo se podría evitar? No voy a preguntar, oye tú, pero más o menos mentalmente sabéis dónde está ahí el problema, porque al final estamos copiando una cadena simplemente. O sea, no era un programa tampoco muy complicado. El problema viene en que si incluso miramos la documentación de este tipo de funciones, la de copiar un string, te van a decir, oye, cuidado que esto hay que usarlo con cuidadito, porque estamos copiando un array hasta que llegue el terminador, el carácter nulo, el 0, 0, y a un buffer que es de longitud fija. Entonces, para resolver este tipo de problemas, los compiladores y todas las herramientas de programación, lo que nos van a hacer cuando pongamos un STR CPI directamente, nos van a decir, oye, cuidado que esta función a lo mejor es peligrosa. Usa la STR N CPI que es la te copia hasta N caracteres. Entonces, con eso simplemente evitaríamos la vulnerabilidad desde el principio. Eso es desde el punto de vista del fabricante, digamos, de software, que también es el primero que debería poner este tipo de medidas. Luego, las medidas también se introducen a nivel de compiladores. Como hemos visto antes, una de las cosas que podíamos hacer, machacando la dirección de retorno con la pila, etc., pues se introduce el concepto de stack canary. Lo de canary viene de canario que se utiliza en las minas para ver si llega a haber una alta concentración de monóxido y de carbono, o sea, que al ser un gas que tampoco ni tiene olor ni tiene nada, pues el canario sería el primero en palmarla, digamos. Entonces, eso se utilizaba tradicionalmente. De ahí viene el nombre de canario o también se llama stack cookies. ¿Qué es lo que hace esto? Es meter un valor, en principio aleatorio, que se guarda en la sección de datos del ejecutable y aparece ahí, se introduce también cuando se ejecuta una llamada, una función, hay una serie de funciones que son el prólogo que se ejecuta antes y el epílogo que se ejecuta después. Lo que se encarga de esto es de meter un valor ahí para que en caso de que nosotros machaquemos ese valor, luego lo va a comprobar el epílogo y decir, oye, espérate que este valor ha cambiado, con lo cual aquí ha pasado algún desbordamiento y entonces no se va a ejecutar. Directamente el programa abortaría. Esa es una de las protecciones. ¿Cómo podríamos evitarlo? Pues, hombre, si el programa lo permite, porque eso no siempre, porque como os acabo de decir, si modificamos ese valor, lo que va a hacer es terminar la ejecución, podríamos hacer una fuerza brutal, ir lanzando hasta que adivinemos la canaria o la cookie que le ha asignado en ese caso. Esto es bastante complicado, pero bueno, también puede ser factible. Según el contexto, si podemos lanzar 65.000 y pico pruebas, pues oye, a lo mejor puede. Otra opción sería encadenar con otras vulnerabilidades que nos permitan leer directamente el valor ese de la sección de datos del ejecutable, de donde estuvieran. Otra opción sería machacarlo. Si yo no sé lo que había ahí, pero soy capaz de escribir, pues le voy a poner el valor que me dé la gana y luego siempre utilizarlo. Otra de las maneras de evitar esto es forzar una excepción dentro del código que sea directamente, como no vuelve la pila, sino que lo recoge el manejador de excepciones, ahí es donde inyectaríamos nuestro código malicioso. Entonces, como vais viendo, pues es cuestión de ir metiendo una protección y haciendo, bueno, los desarrolladores de exploit y malware en general lo que van a hacer es buscar la forma de evitarlo. Eso es como evitaríamos, por ejemplo, la pila no ejecutable. La pila, marcaríamos la pila como que aquí, esto es de datos, no es de código, con lo cual no tiene ningún sentido hacer que eso se ejecute. Eso necesita un soporte del procesador, que en nuestro caso, bueno, como lo ha enseñado antes Sergio, en Windows sería el dev, que es la prevención de ejecución de datos. Si son datos, no es código. Entonces, esas páginas de memoria se marcan como no ejecutables, con una serie de flags que tiene el procesador y si aquello ve el puntero de instrucciones, ve que apunta a una zona que no es ejecutable, directamente, pues eso se aborta. Vamos a ver una pequeña demo. Lo del dev, lo tiene que soportar la placa, el sistema operativo y la aplicación que está lanzando. La placa ya casi todas la soportan, pero si os metéis, si tenéis una MD, bueno, no, no, creo que todavía funciona. Si tenéis una MD y os metéis en la BIOS y queréis aplicar el DEP, lo llaman antivirus protection. ¿Por qué? Yo qué sé, tan chalado, no tiene ningún sentido. Porque significa no me hagas la pila operativa, o sea, no me hagas la pila de datos que no ejecute código. Y aún así lo llaman antivirus protection, marketing, lo de siempre. Bueno, este código es de un exploit que lo tiene publicado un amigo que se llama Ignacio Sorribas, Nacho, en su blog, hardcheck.net. Yo me he limitado a copiarlo aquí para que veamos cómo, luego entraré un poco a explicar esto. Vamos a explotar un servidor web que es un mini-HTPD, que lo que tiene es ese tipo de vulnerabilidad, de desbordamiento debajo. Esto también está hecho en Python a través del, en este caso, el Immunity Debugger y el Mona, que sería un plugin que han desarrollado los de Coreland para poder utilizarlo con este depurador. Pues podemos ver dónde está exactamente el EIP, cuánto tenemos el tamaño donde podemos meter la shellcode, etc. Y dónde vamos a ir apuntando a donde esté. Pues aquí en este caso saltaríamos a SP, bajaríamos el puntero 1000 bytes por debajo para que nos quepa una shellcode más grande y esto lo que haría es lanzar la calculadora. Entonces, esto simplemente es cuestión de montar un buffer con canceando esas cadenas. Ahora vemos que tenemos el servidor en ejecución y al lanzar este exploit... Lo que ha saltado es lo que te saltaría habitualmente si tienes el DEP activado y te dice, eh, alguien ha intentado inyectar código en la zona de datos y eso no me gusta. Vamos a ver si tengo el DEP. Efectivamente, tengo el DEP activado. Vale, hay que reiniciar. Lo que tenemos aquí que está enseñando Dani son… porque yo acabo de decir que el DEP y ASLR son dos protecciones contra el buffer overflow y que, bueno, tú dices, bueno, pues ya está solucionado. ¿Por qué tanto problema? Porque son eludibles. Son eludibles y la prueba es que acabamos de lanzar, en teoría te protegería, efectivamente te protegería de un exploit del DEP. Diría, no quiero código ejecutable en la zona de datos, pero te lo puedes saltar. Vamos a montar a la máquina con el DEP activo, con el DEP activado, podría llegar a ejecutar el exploit también. ¿Vale? Gracias a las técnicas de ROP, que va a explicar ahora brevemente este hombre. Sí, sí. Bueno, la idea era enseñaros que el exploit funcionaba, luego habilitar el DEP, ver que no funcionaba. Ahora lo habéis visto al revés. El DEP está habilitado, no funciona. Lo vamos a deshabilitar. Lo que hace el exploit es conectarse al servidor que acaba de mandar una petición web, una petición GET muy grande. Sí, aquí hay un desbordamiento, es que ha aparecido ahí un churro de datos y de repente se ha cerrado y aparece la calculadora. Esto sería la infección en un proceso normal. Obviamente, en vez de hacer la calculadora, ahí pondríamos el malware que quisiéramos alojar. Y lo que hemos visto antes en la ejecución anterior es que este mismo exploit no había funcionado. ¿Por qué? Porque estaba apuntando a una dirección de memoria, que eso era parte de la pila, que estaba marcada como no ejecutable y ha dicho, oye, aquí hemos detectado que esto no está ejecutable. Así que voy a volver a habilitarlo mientras os explicaré cómo se va y pasea este tipo de medidas. Bien. Mientras se reinicia, que ya sabéis que en Windows XP siempre hay que reiniciarlo todo. ¿Cómo evitamos la pila no ejecutable? Hay una serie de técnicas que se han ido publicando a medida que se han puesto este tipo de medidas. Una de ellas, la primera que apareció, pues era el return to libc. Se llamó así porque lo que volvemos es a la librería EC que está cargada, es una librería compartida y se sabe dónde está exactamente memoria y todo. Y lo que haríamos es, bueno, ya que no me dejas ejecutar en la pila, yo voy a meter una serie de datos en esa pila y luego voy a invocar a una función que ya está precargada, está en esa librería, la libc, como sería por ejemplo el system. El system es ejecutame el comando que te voy a decir. Y además es muy simple, esta solamente tiene un string que le pasamos ahí el parámetro que queramos ejecutar y lo lanzo. Entonces, a pesar de no poder ejecutar en la pila lo que queramos, simplemente haciendo uso de funciones que ya existen en nuestro sistema operativo, metemos ahí un comando y lo ejecutamos. ¿Cómo evoluciona esto? Pues bueno, no necesariamente tenemos que ir al ICE, sino que podemos ir a prácticamente cualquier dirección de memoria, que ya sepamos que haya una serie de código ahí. Y la técnica esta se conoce como Red One Oriented Programming, ROV, en la que vamos encadenando trozos de memoria pequeños para hacer la funcionalidad que queramos y ejecutar el código que queramos. Al final, uno de nuestros objetivos, para simplificarnos la vida, es simplemente hacer una llamada virtual al log o virtual protect o otras funciones que ya tenemos en Windows, que lo que hacen es, digamos, marcar esa pila de nuevo como ejecutable y volver a lanzar el exploit que teníamos. Esto sería un gráfico de cómo funcionaría ROV, en la que vemos que hay el flujo de ejecución, la zona verde sería la que encontrábamos nosotros como atacante y lo que va haciendo es llamar a un trozo de código muy pequeño, que normalmente termina la instrucción return. Esa instrucción va a volver de nuevo a donde la habíamos llamado y así sucesivamente. Entonces vamos a ir ejecutando poco a poco el código que queramos y esto es lo que se conoce como ROV Chain, una cadena de instrucciones que normalmente nuestro objetivo va a ser o marcar la pila como ejecutable de nuevo o simplemente ejecutar toda la serie de instrucciones que necesitemos para que nuestro proceso funcione. Entonces ahora vamos a hacer la misma demo que antes con el dev habilitado. Como veíamos, lanzamos el servidor, el exploit de antes se lanza y esto nos dice, bueno, para ayudar a protegerte Windows ha cerrado este programa. Dice, data execution provision, entonces esto es el dev el que ha bloqueado esta infección. Entonces otra capa más de la defensa en profundidad que comentamos del malware. Sin embargo vamos a lanzar este exploit que vamos a comentarlo muy por encima también. Bueno, aquí he sustituido el código original que había puesto Nacho Sorribas en su bloque. Lo que lanzaba era un metérprete para lanzarlo con metasploit. Por simplificarlo aquí lo que vamos a hacer es lanzar de nuevo la calculadora y con esto esta cadena de ROV está creada con mona. Simplemente lanzar un comando dentro del depulador con las condiciones adecuadas para que nos genere todas las instrucciones que necesitamos. En este caso está llamando a la librería de Visual C del sistema operativo. Y aquí al final con esta serie de instrucciones previas de nuevo podemos volver a ejecutar exactamente el mismo sellcode que teníamos antes. Entonces vamos a ver que el exploit que sí que haría un bypass de dep. Bueno, no tengo el servidor ejecutándose. Ahora sí que nos salta la calculadora con lo cual nos hemos saltado esta medida. Para habilitar dep en general o... Bueno, aquí en XP sí que lo tienes que configurar tú para decirle no, habilítamelo porque por defecto solo está habilitado para una serie de componentes del sistema operativo y no para todos los programas. Aunque bueno, espero que ninguno de vosotros esté usando XP aún. ¿Cómo que no? MediaChina lo está usando. Ahora... Sigue, sigue. ¿Hasta aquí? Sigue, sigue. El ASLR sería, para evitar esto que hemos dicho, en qué nos hemos basado para que esto funcione. En que conocemos las direcciones de memoria donde hay cierto código o ciertas instrucciones. Entonces, el ASLR es una medida que se introdujo a partir de la explotación de este tipo de vulnerabilidades y el nombre es básicamente lo que dice ahí, aleatorizar los módulos de memoria, el espacio donde se cargan las DLLs y los módulos no es fijo, sino que en cada reinicio se van a cargar en una posición aleatoria. Entonces esto nos va a dificultar la creación de exploit porque ya no tenemos simplemente una dirección de memoria a la que apuntar y ponerla ahí a fuego en nuestro exploit porque no sabemos dónde va a estar exactamente eso. Y aquí, bueno, tenemos un trozo de... un fragmento de Sasser en el que podemos ver precisamente cómo están para cada sistema operativo, cada idioma, cada versión concreta, pues hay una serie de direcciones de memoria concreta. Entonces, esto directamente lo evitaría. En el ASLR evitaría que podamos hacer esto porque no vamos a saber dónde van a estar cargados. De hecho, lo ha evitado. Ya a partir de 2004-2005 no veréis ningún gusano del tipo Sasser o Blaster que causó tanto daño. Entonces, ¿cómo podemos evitar el ASLR saltándonos esta nueva medida de protección? En Windows, la versión es de 32 bits, solamente dos bytes de esa dirección son aleatorios, con lo cual podemos de nuevo intentar hacer una fuerza bruta, intentar si el programa nos lo permite porque lo normal va a ser que lancemos algo que apunta a una dirección de memoria inválida y el programa muera, pero a lo mejor si lanza hilos o lo que fuera y podemos ir lanzando uno detrás de otro podríamos llegar a encontrar de casualidad, en una de tantas pruebas, dónde está, dónde apunta una dirección de memoria concreta. Otra de las medidas para bypasear o saltarnos esta medida de seguridad es que no todos los módulos del sistema operativo o de los programas están compilados con la opción ASLR, con lo cual si encontramos uno que está fijo y ahí tenemos una serie de instrucciones podemos tirar directamente de ahí o también podemos combinarlo con otras vulnerabilidades que te permitan leer alguna parte de la memoria, hacer un leak de memoria que se le suele llamar así, de la terminología en inglés, que me diga dónde está cargado ese módulo. Entonces de ahí hay una serie de técnicas también que se han ido utilizando en exploits y en zero days en su día y que ahora ya van siendo más conocidas, como modificar la longitud del terminador de estructuras como el BSTR o el Array, o sea que medida contra medida y luego se va, es un poco el juego del gato y ratón. Y ahora Sergio, bueno, se explica también otras medidas. Vale, esto, el ASLR y el DEP están bastante superados, el ASLR es más difícil de bypasear, pero lo hacen y nos encontramos de nuevo que estamos desprotegidos contra las vulnerabilidades. Sin embargo, podemos ir a tomar otra medida más contra la fórmula de la explotación de las vulnerabilidades que casi nadie tiene en cuenta, que son los programas de anti-exploit. Yo tengo tres aquí. El exploit sí lo desarrolló dos expanderos y fueron comprados por Malwareby hace poco. Tenía un modelo muy chulo, pero el que realmente funciona y es bastante más que interesante y deberíais conocer es Emmet, que es un programa de Microsoft desarrollado en primera instancia por Fermín. Que Fermín, como era un buen exploiter, pues dijo, ¿qué programa haría yo para joder a los exploiter? Dice, voy a intentar aplicar todas las técnicas que conozco que me molestarían a la hora de desarrollar un exploit en un sistema operativo y que me protejan de ella. Entonces, construyo Emmet, yo lo tengo, no lo digo, lo hago. Está aquí en mi ordenador, soy bastante fan, y lo que hace es inyectarse en los procesos y protegerlo no de las vulnerabilidades, no del malware, no de nada, sino del intento de explotación. Y fundamentalmente lo que hace es protegerte de un montón de técnicas, aquí están las aplicaciones que están protegidas por él, de todas estas técnicas que utilizan para eludir SLR y para eludir DEP. ¿Ves aquí? Las técnicas anti-ROP, pues tiene unas 4 o 5, aquí están todas las técnicas. Y esto lo que hace es, vale, te pueden vulnerar, pueden eludir el DEP, pueden... O sea, te pueden vulnerar, inyectar código y demás, pero el exploit no va a funcionar, porque se va a basar en unas técnicas, como las técnicas ROP, que a su vez se basa en unos métodos que aquí los tiene controlados y bloqueados. Este programa debería ser obligatorio con el Windows, en vez de tanto antivirus. Una cosa que realmente permite que los exploits de hoy en día no funcionen. Como hay muy pocas técnicas, como hay en realidad muy pocas técnicas, son casi contables, realmente hay muy pocas, pues en 5 años que lleva EMET desarrollando se han metido como 3, 4 más, cada año o cada 2 años aparece alguna. Oye, pues ahora he descubierto una forma de eludir DEP, que es saltándome por aquí, llamando a la tabla de no sé qué y la zona de memoria no sé cuánto. Y tú dices, ah, vale, pues lo incorporo en EMET, te pongo una barrera en esa forma de intentar explotar y tu exploit no va a funcionar. Y esto realmente es muy efectivo, porque son 7 cosas, literalmente, 7 o 8 técnicas que te protegen del exploit y te va a proteger del 100% de los exploits conocidos, porque no hay muchas más técnicas conocidas de ROP, por ejemplo. Lo único que tienes que tener cuidado es elegir los procesos que van a crear bajo el paraguas de EMET y, como veis, tengo los más habituales que pueden ser susceptibles de ser explotados. Y esto es bastante, bastante, de lejos, más efectivo que los antivirus, porque es totalmente genérico y es proactivo, no reactivo. El modelo de Crystal AEP y Exploit Seal es muy parecido, pero el que es gratuito de Microsoft, con su soporte, con su apoyo, que va mejorando día a día. Ahora mismo es un programa un poco para frikis, pero bueno, va mejorando, pues es realmente el que funciona. Otra técnica contra los exploits, imaginaos que ni siquiera EMET funciona. A EMET le han encontrado 4 o 5 fallos en los últimos años, no son muchos, la verdad, para deshabilitarlo. Imaginaos que falla incluso EMET. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos correr los programas en una sandbox, en navegador en concreto. La sandbox lo que va a hacer es hacer pensar al sistema que está en un entorno real cuando no es cierto. Además, en concreto, la sandbox IE, que como su nombre indica, en un principio estaba pensada para sandboxear el navegador y que todo lo que ocurriera fuera como de 20 rijillas, y luego ya si querías lo pasaba a la realidad, pues te permite cosas tan chulas como esta. Botón derecho, ejecutar sandboxes. Con esto, aparte de las pantallitas, este es gratis, aunque aparezca ahí un poco eso. Con este programa, veis que aparece esa línea amarilla, remarcando el programa, eso es que está dentro de la sandbox, que todo lo que ocurre es de mentira. Crea un fichero temporal, incluso con los cambios de registro posibles, o los cambios de los archivos, que realmente no aplica. Como veis aquí, luego los cambios que están dentro de la cajita amarilla, realmente luego puedes aplicarlos o no a la vida real. Y eso te puede llegar a proteger de la explotación de la vulnerabilidad. Ocurriría, pero ocurriría en un mundo paralelo, que luego tú no aplicarías al real. Es bastante cómodo de usar, aunque no parezca lo contrario, porque con el navegador, por ejemplo, lo que haces es decir, bueno, ya vas a cerrar. Oye, has descargado cosas, de verdad. ¿Quieres descargar esto y pasarlo a la vida real? Estos dos archivos que has descargado, tú dices que sí y ya está. Es bastante cómodo. Vale. Vamos a hablar del cortafuegos rápidamente también lo que he dicho, porque vamos mal... No, la demuestra es simple como esta. La tengo aquí. Yo he hablado del cortafuegos salientes, ahora mismo. Tengo aquí escuchando... ¿Cómo no tengo escuchando? Sí. Vale. Si no tienes el cortafuegos saliente, lo que te va a funcionar es vulnerabilidades como esta. Un momentito. Con el ratón, un momentito. Yo tengo aquí una vulnerabilidad también en PDF que alguien le diría, de nuevo, pongo a alguien con mucho sentido común, por ejemplo, ¿qué daño te puede hacer un PDF? Bueno, yo tengo aquí en mi máquina física, escuchando en un puerto el netcat, y simplemente lanzando... lanzando este PDF, debería devolverme la conexión a mi máquina física y poder controlar su escritorio. ¿A ocurrido o no ha ocurrido? Vale. Ya tengo el escritorio de este tío y le puedo mandar un saludo, ¿no? Por ejemplo. Y aparecería un archivo hola, ¿no? Te dice, ¿ves que puedo controlar en remoto su máquina simplemente por ejecutar un PDF? Tiene el cortafuegos, puede tener todos los antivirus que tú quieras, pero no ha protegido convenientemente las capas anteriores de seguridad y la conexión a vener de hacia mí. Tendría que haber tenido un cortafuego hacia afuera. Este tipo de conexión es muy sencilla y los cortafuegos hacia afuera están aquí. ¿Vale? Lo tenéis todos en vuestro Windows. Ahora no lo he hecho como administrador, pero ahí podéis controlar qué programas se conectan hacia afuera. Con decirle al lector de PDF, por ejemplo, que no es necesario que se conecte hacia afuera o solo a los programas que tú tengas en una lista blanca, sería suficiente. ¿Vale? Contra la elevación de privilegio hay un problema en el UAC que está documentado y es que se bajaron un poquito los pantalones Microsoft porque realmente el UAC estaba haciendo mucho daño a la usabilidad del Vista y lo que hicieron fue bajar por defecto esta barra. En Windows Vista estaba ahí arriba, en Windows 7 estaba ahí abajo, lo que significaba que realmente si llamabas a un proceso que tenía la capacidad de autoelevate a través de un truqui, podías elevar privilegios sin que nadie se diera cuenta. No es que lo use mucho el malware, pero a veces sí que se utiliza. Y eso está documentado y simplemente fue para que tú no tuvieras... Que para ver la hora o hacer tareas muy simples no tuvieras que elevar privilegios, que eso estaba molestando a mucha gente en Vista en el asunto de la usabilidad. Aquí es en la infección cuando te ha explotado el problema y, por ejemplo, te sale la pantalla del virus de la policía o te sale una barra de navegación extraña y demás, es cuando pueden actuar los antivirus. Es el único punto en el que realmente deberían actuar porque ahí ya hacen su trabajo que es tienes algo chungo, hemos pasado por todas las fases anteriores, tienes algo chungo, ahora puedo detectarlo. De aquí hacia arriba no tienen mucho que hacer. ¿Vale? Y, por último, la persistencia. La persistencia es simplemente cómo se queda en el sistema el malware para que sobreviva a un reinicio. Esto es bastante simple. En realidad, hay una serie de puntos conocidos en el ordenador que se arrancan al inicio. Todos lo sabemos. Si controlas esos puntos y hay una cosa muy simple que yo tengo clara siempre, que es no darle permiso de escritura, porque no los necesitas, a través de NTFS, puedes llegar a tener bastante control de qué llega a situarse en esos puntos de inicio en el ordenador o no. Y no son tantos, son perfectamente controlables, solo tienes que ir con el botón derecho y eliminar el permiso de escritura en varias zonas del registro y la carpeta de inicio y te ahorraría más de un dolor de cabeza. Los NTFS es un gran olvidado que, bueno, daría para otra charla. ¿Vale? De hecho, el CEUS que roba millones, millones y el virus de la policía era tan sencillo como poner en la carpeta de inicio o en una rama del registro botón derecho no permitir la escritura. Con eso no hubiéramos ahorrado todos un problema. ¿Vale? No he terminado. Todo esto que acabo de decir –me vais a permitir un minuto más ya que me lo he preparado antes – todo esto que acabo de decir de la explotación de vulnerabilidades en verdad es relativamente antiguo y, de hecho, no sirve para nada ante ciertas… ante otro tipo de vulnerabilidades que no tienen nada que ver con el desbordamiento de código. Si, en concreto, por ejemplo, con Java, todos los problemas del virus de la policía casi el 100% y mucho malware que se ha estado infectando durante 2013 se ha basado en la explotación de vulnerabilidades de Java. Durante 2013 ha sido la bomba el tema de Java y todo esto que he explicado no sirve de nada porque sigue un modelo totalmente diferente. No explota sino que se sale de la SAMBO. Java tenía… estaba rota desde el principio y en 2013 le metieron bastante caña en ese aspecto. Una configuración por defecto muy relajada, muchos problemas de seguridad, eran muy fácil de infectar. Voy a hacer… Aunque yo hubiera en esta máquina activado todo lo posible para evitar este tipo de problemas que hemos venido describiendo, si yo me hubiera conectado… estas advertencias son de antes de ayer como el que dice la empezó a introducir Java a partir de marzo de 2013 ¿vale? Bueno, si yo tengo un momentito que ahora viene lo porno ¿vale? Ahora empiezo lo interesante. Si yo… Todo el mundo pasa bastante este tipo de advertencias además no las entiende y lo considero totalmente normal. Pero aquí también aplica el sentido común cuando un usuario cualquiera, digamos un informático solo en su casa está trabajando en cualquier cosa que esté trabajando o incluso una persona que no sea muy informática está trabajando en un… Bueno, allí está en su casa solo y visita esta página y simplemente le dicen que necesita activar un plugin para ver este vídeo pues obviamente el sentido común dice que va a activar el plugin para ver el vídeo o sea, ya tengo los pantalones bajados ¿qué me estás contando? Pues si vemos aquí yo he sido como gran exploiter que soy conocido mundialmente le he dado doble clic sobre crear exploit en MetaSploit y ya me ha creado uno ¿no? Lo he enlazado a la página y simplemente seguridad de Java ¿qué es Java? Pregúntale a mi padre ¿qué es Java? No lo sé yo sé que quiero quiero ver el vídeo y ejecutar bueno, ejecutarme cosas yo a mí y luego ejecutar aquí lo que sea Bueno, pues con eso veis que ya visitando una página acabo de puedo interactuar por CMD y estoy otra vez en el escritorio ¿puedo mandarle un ¿eso se ve? un eco hola no, iba a decir ¿vale? y le aparecerá ahí el hola todas esas advertencias debe estar por ahí todas esas advertencias son eludibles y nadie le hace ni puto caso y es más son relativamente recientes y solo he tenido que visitar una página y ahí no vale ni EMET ni DEP ni SLR porque lo único que he hecho es salirme de la sandbox de Java esto aplica el sentido común dirás bueno, es que tú le has dado al botón de ejecutar insisto el botón de ejecutar apareció hace relativamente poco en Java quien tenga una versión un pelín antigua no tiene ni botón de ejecutar ni nada estaba aquí navegando y le ha ocurrido le ha ocurrido eso así que bueno aquí el antivirus también se lo come evidentemente porque el antivirus no detectaría el exploit tanto como el peiloba y si el peiloba te lo curras tú mismo pues no tiene por qué cantar y poco más nos hemos pasado un poquito del tiempo bueno, dejo a las muchachas y nada que muchas gracias gracias